Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Su parte de elementos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría General de la República capturaron a Mario Hidalgo Arguello y a Mario López Osorio, quienes forman parte del cártel del Chapo Guzmán. Durante el operativo se aseguraron tres toneladas de droga, vehículos de lujo, dos armas largas, una lanza cohetes, cuatro granadas de fragmentación y más de mil cartuchos útiles de diversos calibres. Hasta el momento tenemos contabilizado más de 3.000 kilogramos de drogas entre las que se encuentra la cocaína, metanfetamines, sustancia adulterante para cortar cocaína y marihuana. Se está en espera de los dictámenes específicos para determinar cuánto corresponde a cada una de ellas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.